En esta ocasión vamos a recorrer la Ruta 300A de RTP, que va de Metro Auditorio a Paseo a Cotspa. Llegando a Metro Auditorio. Estamos sobre Auditorio Nacional. Estamos sobre Avenida Paseo de la Refugía. Forma. Estamos sobre Calzada Chivatito. Recuerda. Ya no se acepta dinero en efectivo. Coz. 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 Estamos sobre Fernando Alencastre, Molino del Rey. ¿Llegaremos a los 50 likes para este video? Se te agradece mucho por compartir este video. Estamos sobre Anillo Periférico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos sobre Anillo Periférico, Autopista Urbana Norte. Cruzamos Avenida Constituyentes. ¡Suscríbete al canal! Cruzamos Avenida Observatorio. Cruzamos Avenida Río de Tacubaya. Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés. Cruzamos Camino Real a Toluca, Avenida Jalisco. ¡Suscríbete al canal! 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 Cruzamos Avenida San Antonio, Eje 5 Sur Vigilante San Antonio, Eje 5 Sur Gracias por ver el video 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 Cruzamos Avenida Insurgente Sur Gracias por ver el video Cruzamos Viaducto Tlalpan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cruzamos Estamos sobre calzada México Xochimilco Gracias por ver el video Llegando a Transmisiones Gracias por ver el video Estamos sobre Estamos sobre transmisiones Gracias por ver el video 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 Llegando a Paseo a Cospa Espero que te haya sido de utilidad y agrado este video Si es así ya sabes que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!